El diputado del Partido Republicano por el Distrito 23, Mauricio Ojeda, emplazó directamente al delegado presidencial, Raúl Alar, a quien le solicitó terminar con los despidos de funcionarios públicos. Me parece inaceptable lo que está sucediendo en la región de la Alucanía con los funcionarios públicos. Hay despidos masivos y parece una verdadera carnicería. Detrás de cada uno de ellos, en primer lugar, hay una familia que depende de aquellos trabajadores. Y en segundo lugar, también se ha generado un lazo con todas las comunidades, con los territorios. Por favor, le pedimos al delegado presidencial que termine con esta verdadera carnicería con funcionarios públicos. Su compañero de colectividad política, Stefan Schuber, desde el Congreso ofició a las autoridades del Ministerio de Obras Públicas, Salud y Educación, respecto del déficit hídrico y el impacto que está teniendo en las escuelas de la región y qué medidas se están adoptando. Es por esto que nos hemos preocupado y hemos oficiado a las autoridades, al Ministerio de Obras Públicas, de Educación, de Salud, así como también a las comunas que forman parte del Distrito 23, para que nos informen respecto de la realidad y de cómo está el acceso de agua en este tiempo de pandemia, donde los jóvenes y los funcionarios también requieren de acceder para higiene, para hidratarse, a este recurso tan esencial. Y esperamos también que nos puedan indicar cuáles son las políticas públicas a seguir respecto de esta materia, un tema tan importante, principalmente en la región de la Araucanía, pero también cuál va a ser la política a aplicar en el resto del país. En tanto, el diputado de la UDI, Enri Leal, denunció que hace más de un mes no está funcionando la balsa entre Neuentúa y Puerto Saavedra. El parlamentario ofició a las autoridades del Ministerio de Obras Públicas. Por eso estoy oficiando a través de la Cámara de Diputados al señor director general de Vialidad y al secretario de Obras Públicas de la Araucanía para que informen qué medidas se están adoptando para restablecer el servicio. Esto es impresentable que haya pasado más de un mes y aún exista una balsa en malas condiciones, en circunstancias que hay una balsa de repuesto. Por lo tanto, voy a oficiar para que se indiquen las medidas inmediatas que se van a adoptar para restablecer el servicio. Finalmente, el diputado de Renovación Nacional, Miguel Becker, solidarizó con las familias binacionales y solicitó al gobierno abrir los pasos fronterizos terrestres desde la Araucanía al sur del país. De Pino Achado, que me dijo que estaban en condiciones, y él lo había sugerido, de abrir la frontera con un paso limitado, por ejemplo, de 30, 40 vehículos y un bus diario, de manera a tener algo de control sobre las personas que salen y ingresan al país. Los parlamentarios llamaron a las autoridades de gobierno a responder las demandas y necesidades de la población.